Muchas gracias embajador por su presentación y también quiero expresar mi agrado que esté presente la embajadora Prechavit, con quien tuve la suerte de trabajar en los años que estuve destinado en Israel, ella tenía un altísimo cargo en la cancillería israelí, después fue, como es actualmente, embajadora de Israel en la Argentina. La idea de esta presentación, por la cual agradezco esta oportunidad de hacerlo al Kari, tiene que ver precisamente con la situación de Irán y Arabia Saudita en el actual contexto de la situación del Medio Oriente, que se caracteriza porque hoy día uno de los lugares, o el lugar del mundo donde hay un conflicto abierto más peligroso y más, que tiene una evolución constante y además con un costo humanitario enorme como se ve en las cuatro guerras civiles que están teniendo lugar en este momento. Lo cierto es que el Medio Oriente ha tenido distintas etapas. Una primera etapa fue, o se caracterizó por la vigencia histórica del Imperio Otomano. Después, cuando se produce la caída del Imperio Otomano, hay una gran influencia de dos potencias coloniales, como en su momento fueron Francia y Gran Bretaña, que dividieron parte del Medio Oriente entre ellas y crearon una situación política que se extendió prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego tuvo lugar la creación del Estado de Israel, varios nacionalismos tuvieron una gran importancia y esa evolución de los nacionalismos coincidió también con la Guerra Fría, que tuvo gran influencia en el Medio Oriente por los distintos intereses de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Luego tiene lugar el momento de la Primacía de la Primacía de Estados Unidos, que se extendió más o menos entre el año 1979 hasta la, puede decirse, hasta el comienzo o el desarrollo de la Segunda Guerra con Irak, en el cual Estados Unidos, primero a consecuencia del saque de la Torre Gemela de septiembre del 2001, primero intervino en Afganistán y luego en Irak. Y eso, digamos, tuvo como consecuencia una, puede decirse, un periodo donde que Estados Unidos tuvo una gran primacía, pero después esa primacía concluyó, si bien Estados Unidos sigue siendo una gran superpotencia, ¿no es cierto?, que ahora hay diversos estados que, digamos, tienen influencia en la evolución del mundo, si bien Estados Unidos tiene una situación primacía, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que el Medio Oriente se caracteriza en estos momentos por una, puede decirse que el Medio Oriente es una región en la cual sigue habiendo una influencia de potencia de potencias extra-regionales, como es el caso de Estados Unidos, y es el caso de Rusia, que lo demostró últimamente con su intervención militar directa en Siria, pero hay cuatro grandes estados que tienen un gran predominio sobre los acontecimientos regionales. Curiosamente, tres de esos cuatro estados no son estados árabes, porque me estoy refiriendo a Turquía, a Irán, a Israel, y el cuarto estado árabe, el cuarto estado que tiene importancia y es árabe, es únicamente Arabia Saudita. Pero lo cierto es que, como ustedes saben, la presidencia del presidente Obama está llegando a su fin y lo cierto es que la política norteamericana durante la presidencia de Obama en el Medio Oriente tuvo características que han evolucionado a lo largo de los ocho años de su presidencia que termina a fines de este año y eso ha tenido consecuencias regionales muy importantes y que se reflejan también en la actitud que han tenido Irán y Arabia Saudita que en estos momentos se desarrollan y crean una situación muy complicada. El presidente Obama, el enfoque de su política exterior fue tener en cuenta lo que había sucedido por la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán y en Irak y, digamos, uno de los postulados de su acción fue precisamente no tratar de intervenir militarmente salvo en aquellos casos en los cuales estuviera comprometido un interés directo de Estados Unidos. Se puede decir que esa es la política, digamos, primera de Estados Unidos. Lo cierto es que el presidente Obama tuvo, al mismo tiempo que ese es uno de los puntos de su acción, el otro intento que él hizo fue tratar de acercarse al mundo del Islam a través de un discurso muy importante que hizo en el año 2009 en el Cairo. Pero lo cierto es que la política norteamericana se fue adecuando a los acontecimientos. Tuvo lugar, como ustedes saben, a para fines del año 2010 y el 2011, el principio de la primavera árabe, que tuvo consecuencias en cuatro o cinco países de la región, que lamentablemente fue un proceso que se vio frustrado debido a las características regionales. Y ese, pero, mientras se fue desarrollando ese proceso, se hubo acontecimientos de una gran, de un cobrante consecuencias. En el país donde puede decirse que hubo un cambio positivo fue el Túnez, en cambio, en los intentos de cambio, por ejemplo, en Egipto, que tuvieron, digamos, tuvieron consecuencias en el derribo, por así decirlo, del presidente Mubarak, la llegada al poder de un movimiento representativo de los hermanos musulmanes, después fracasó como acción política y terminó hoy día con un gobierno que conserva muchos de los elementos que tenía el régimen de Mubarak. Ahí, en relación con este acontecimiento, fue patente la división de opiniones entre Estados Unidos, que favoreció, después de notar que el cambio político estaba a favor de la sustitución de Mubarak, que empezó a chocar, por ejemplo, con Arabia Saudita, que en ese momento criticó duramente la política norteamericana, y hoy día Arabia Saudita es uno de los países que apoya al régimen egipcio, y Estados Unidos sigue una política ambivalente debido a una cantidad de problemas muy serios que tiene Egipto en su desarrollo político y la situación de derechos humanos en ese país. Cuando se produce un movimiento también que fue parte de la primavera árabe en Siria, la opinión de muchos gobiernos europeos y de Estados Unidos es que se iba a producir un cambio similar al que había ocurrido en Egipto y que el régimen de Al-Azhar pronto caería. Y esto no fue así. Y no fue así debido a que el gobierno de Al-Azhar demostró una gran, digamos, fuerza en resistir un movimiento popular que se originaba precisamente en una necesidad o que demostraba la mayoría sunita del país de un cambio y tratar de modificar las bases sustanciales del régimen sirio. Precisamente en Siria es hoy día donde se ha producido el enfrentamiento más grave, en el cual hay más de 4 millones de refugiados sirios de los países vecinos, pero también en la Europa, en los países europeos, como ustedes saben. Y a su vez es uno de los, digamos, países donde se demostró en la práctica el enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán. Eso se debe que, es decir, ya existía hace años una gran relación entre el régimen de Al-Assad y el régimen iraní que, digamos, colabora militarmente con el régimen de Al-Assad a través de fuerzas de Al-Quds, que es un grupo militar de excelencia Irán, pero también con la participación entre 5 y 6 mil hombres del gizmo libanés y a su vez el otro gran apoyo que tuvo el régimen de Al-Assad es precisamente Rusia, que siempre fue una leyenda tradicional de Asia, pero que desde septiembre del año pasado terminó militarmente y cambió el escenario militar en forma total, como podemos apreciar en estos momentos. Ahora, las raíces del enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán, que se ve en la práctica no solo en Siria, sino también, por ejemplo, en otros acontecimientos, los geobas civiles que tienen lugar en el Medio Oriente, en especial en Yemen, pero también ha tenido influencia en nuestras situaciones como zonas de Bahrein y el caso de Lidia. Ahora, hay que tener en cuenta que el mundo musulmán se divide entre los sunitas y los hitos. Los sunitas son el 85% de la población musulmana, los hitos son el 15%. Esta es una vieja división que existe en el mundo musulmán y que retrotrae alrededor de los años 700, donde hubo una serie de acontecimientos políticos que llevaron a esta división entre los sunitas y los hitos. Son distintas, dentro del Islam, son distintas concepciones religiosas, que en el caso de Irán se acentuaron desde la revolución iraní en 1979, donde el país, Irán como tal, estaba, digamos, subordinado al clero iraní, que no solo tiene influencia en la figura del líder supremo del país, sino también en los distintos órganos que constituyen la estructura básica del Estado iraní. En cambio, Arabia Saudita, es decir, Irán es un país yita, Arabia Saudita es un país sunita y es uno de los países sunitas más importantes, pero también Egipto es un país sunita, Turquía es un país sunita. En cambio, Irak es un país que tiene una, hoy día, está, digamos, la fuerza política más importante que se desprende de la estructura del país, y son shiítas, si bien también hay sunitas y kurdos que tienen importancia en el país. Ahora, esta situación o enfrentamiento regional entre Arabia Saudita, Irán se acentuó desde el año 79, pero ha tenido una evolución a través de una serie de acontecimientos que han tenido lugar a través de los años. Ahora, si bien el elemento religioso tiene importancia, en realidad Arabia Saudita y Irán son países que están luchando por un control del dominio geopolítico de la región. Es decir, el elemento religioso tiene importancia, pero lo más importante es esa confrontación geopolítica que se expresa en parte porque precisamente a lo largo de los últimos años y la presidencia del presidente Obama se ha desarrollado en la política norteamericana, el Medio Oriente dejó de tener la prioridad que tuvo históricamente para Estados Unidos. esa, digamos, falta o esta, digamos, esta falta de sensación en la prioridad es lo que ha creado un vacío de poder que ha incentivado los enfrentamientos regionales. Como les decía el presidente Obama, la idea fue terminar el conflicto o la participación norteamericana en Afganistán y terminar con la participación norteamericana en Irán. En Afganistán tuvo que retroceder, es decir, en este momento, el talibán es una fuerza poderosa y Estados Unidos sigue con, a pesar de que había un cronograma de los retiros de las fuerzas norteamericanas, ese retiro ha tenido que disminuirse debido a las fuerzas del talibán. En cambio, en Irak, la política del presidente Obama fue, ante, digamos, terminar la presidencia militar que se completó a fines del año 2011. Sí, a fines del 2011, las fuerzas norteamericanas se retiraron de Irak y no solo que se retiraron, sino que, digamos, el retiro norteamericano, a pesar de que hubo algunos intentos de negociar un acuerdo de permanencia de tropas, no se completó y el gran ganador, se puede decir, de la guerra de Irak que se desarrolló a partir del año 2003 con la inversión norteamericana, fue Irán, porque Irán consiguió que los siítas, a través de su momento del primer ministro de Irán, tuvieran una preponderancia dentro de la estructura del país, a pesar de que, como decía, hay tres grupos marcados, los kurdos, los sunitas y los siítas. Precisamente uno de los grandes acontecimientos que han tenido lugar en Irak y que después se fueron manifestando en los acontecimientos en Siria, precisamente fue el surgimiento del mirato islámico. El mirato islámico es un movimiento, hay que tener en cuenta que el mirato islámico es un movimiento sunita, así como el al-Qaeda es un movimiento sunita. Es decir, que el mirato islámico aprovechó el vacío de poder representado por las políticas llevadas a cabo por los siítas y por el primer ministro al-Qaeda de Irak, creó una situación que le permitió al mirato islámico primero participar en combinación con elementos de al-Qaeda en la guerra civil en Siria, pero a su vez expandirse a Irak, no solo expandirse a nuestros territorios que son sunitas, que vienen a ser la parte occidental del país, y sobre todo la gran victoria del mirato islámico fue apoderarse a la ciudad de Mosul, que es la segunda ciudad en importancia de Irak y que tiene alrededor de un millón y medio de habitantes, y a su vez, a pesar de que los Estados Unidos habían financiado e invertido 25 mil millones de dólares en la organización de un ejército iraquí, el ejército iraquí no fue capaz de resistir la fuerza del mirato islámico, perdieron Mosul, y no avanzó más el mirato islámico debido a que unas fuerzas organizadas por el gobierno iraquí ante el fracaso de su ejército, precisamente fueron grupos siítas irregulares que defendieron Bagdad e impidieron que el mirato islámico que ocupó parte de su territorio avanzara sobre Bagdad. Pero lo cierto es que el gran escenario del día de los acontecimientos, fundamentalmente, estaban referidos a Siria, y ahí hay una situación que tiene primero una guerra civil, es decir, donde la población ha tomado partido, pero a su vez hay una intervención externa bastante importante de diversos países. Por un lado, los países unidos, como es el caso de Arabia Saudita y otros países del Golfo, se han manifestado en contra de la permanencia de Al-Assad en el gobierno, ese fue uno de los países, es decir, un grupo de países que intervienen en la guerra civil, y el otro país muy importante es Turquía, la intervención turca tiene características muy especiales debido a que la posición turca está condicionada por la importancia que tienen los kurdos en el enfrentamiento que hay en Siria. Los kurdos ocupan una parte importante de la frontera entre Siria y Turquía. Como ustedes saben, los kurdos no, a consecuencia de los acuerdos de la Primera Guerra Mundial, no llegaron a tener un país unificado y están divididos en cuatro países, es decir, hay kurdos en Turquía, hay kurdos en Siria, hay kurdos en Irak y en Irak. Ahora, el elemento kurdo es muy importante porque ellos han aprovechado la guerra civil para consolidarse en una zona territorial importante en el norte del país. A su vez, como Turquía tiene cerca de 12 millones de kurdos, tienen una importancia democrática de relevancia en un país de 80 millones de habitantes y con problemas internos muy graves. La posición turca teme precisamente esta consolidación de los kurdos que ya tienen o controlan una parte importante de Irak, ahora controlan una parte en el norte de Siria y además han sido el elemento militar más eficaz que ha tenido o ha encontrado Estados Unidos para enfrentar al Emirato Islámico. Ahora bien, la evolución de la guerra civil en Siria que ya entra en su sexto año tuvo un gran acontecimiento definitorio que fue cuando Al-Azhar, en mediados del año 2013, utilizó armas químicas para atacar una población cercana a Damasco, donde hubo más de mil y tantos muertos utilizando armas químicas en una localidad que se llama Buta. Lo cierto es que la política norteamericana había consistido en sus orígenes a impedir o consejo que Al-Azhar iba a seguir la suerte de Mugarak y que iba la fuerza de los sunitas, sobre todo, que tener en cuenta que Al-Azhar es al-Awita, que es una secta de shiita que más o menos comprende el 13% de la población. Entonces, la percepción norteamericana fue que lo que había pasado con Mugarak iba a pasar con Al-Azhar, pero ese no fue el caso. Entonces, hubo en el gobierno norteamericano de distintos puntos de vista acerca de si debía el presidente trazar una línea roja y, digamos, actuar en el caso que se utilizaran armas químicas. Lo cierto es que el gobierno de Al-Azhar utilizó armas químicas, la Organización Internacional para el Control de las Armas Químicas verificó esta situación, pero cuando ya estaba o parecía inminente un ataque militar de los Estados Unidos en contra de Al-Azhar, incluso había una serie de efectivos navales norteamericanos desplegados en el Mediterráneo que iban a utilizar misiles contra zonas donde estaba desplegado el ejército sirio a último momento por razones que tuvieron que ver con la falta de aceptación en el Congreso norteamericano por un cambio de actitud del gobierno británico que en una discusión del Parlamento no autorizó al gobierno británico a expresarse en contra de Al-Azhar. Eso hizo que el presidente Obama de un día para otro pidiera autorización del Congreso para utilizar la fuerza militar. Entonces eso fue un cambio total de actitud del presidente que fue muy criticado por sus aliados en la región fue muy criticado por ejemplo por Arabia Saudita y digamos el presidente Obama tomó esa determinación es decir después de haber trazado una línea roja que si se violaba iba a provocar una reacción militar en los Estados Unidos el presidente Obama decidió digamos consultar al Congreso después tuvo lugar una negociación entre el secretario de Estado Kerry y el ministro de la relación exterior de Rusia una propuesta para buscar una intervención del organismo internacional de armas químicas y digamos controlar y destruir las armas químicas que tenían su poder siria y ese plan se fue desarrollando pero lo cierto es que hasta el día de hoy existe la idea en muchos digamos medios internacionales de que ese hubiera sido el momento de actuar porque ¿qué ha pasado? es decir en el 2013 a mediados del 2013 el mirato islámico no era todavía una fuerza importante y quizás una una acción militar en el cual Estados Unidos hubiera desarrollado su o expresado su su actitud ante una violación flagrante y un principio fundamental de un coge internacional el presidente no actuó ahora lo lo interesante es que hay una una publicación muy importante que es una entrevista que un periodista que un estudioso que se llama Goldberg ha hecho de una serie de entrevistas al presidente Obama hechas a lo largo del tiempo y en esa este en esa conversación que el presidente Obama ha tenido con este analista él sostiene que no ha sido que no fue un error que en realidad se trató de una de la acción digamos que correspondía a la situación la interpretación que hace este analista Goldberg de una serie de conversaciones que ha tenido con el presidente Obama es que hay digamos un en el pensamiento básico del presidente Obama precisamente es que una sobre extensión de los Estados Unidos en una región que tuvo Estados Unidos es decir con la invasión del norteamericana a este a bueno a Irak pero también su intervención militar en Afganistán ha sido un costo militar muy grande para los Estados Unidos y puede decir que que la de la lectura de este análisis que es fehaciente se trata de una serie de conversaciones de de los estados de presidente Obama con un analista importante es que la comprensión de presidente Obama es que el Medio Oriente es una región donde es muy difícil digamos avanzar positivamente y entonces su prioridad han sido otras regiones por ejemplo una es decir la el presidente Obama desarrolló toda una política que tiende a acentuar la presencia norteamericana en el Asia y esto es en otras regiones del mundo es decir aparentemente la concepción de presidente Obama es que hay otras regiones en el mundo donde es posible construir o que la situación de Estados Unidos puede avanzar y que en cambio el Medio Oriente es una región donde es muy difícil y donde es muy difícil actuar debido a la característica propia del Medio Oriente ahora digamos la idea que tendría el presidente Obama es que se puede actuar militarmente es decir el Estados Unidos tiene que actuar militarmente en casos muy definidos donde esté en peligro el interés nacional uno de los de las de este trabajo uno de los temas que se menciona es la necesidad de Estados Unidos de actuar si se pusiera en peligro la situación de Israel y la segunda es en el caso de que este haya un grupo terrorista que presente un peligro este inminente para los Estados Unidos lo cierto que acciones terroristas de una gran envergadura han tenido lugar como ustedes saben en Francia en Bélgica y en en otros lugares pero también ha tenido lugar en San Bernardino en California donde una pareja atacó un sitio en California donde una serie de muertos pero aparentemente el digamos la el pensamiento de de la conducción del presidente que estos acontecimientos terroristas tienen que interpretarse en un contexto digamos condicionado es decir que el terrorismo tiene un grave peligro y un grave problema pero también hay que tener en cuenta el marco donde estos estos acontecimientos tienen lugar ahora como ustedes saben el gran otro gran acontecimiento que fue condicionando la la política norteamericana y que tiene que ver luego con la región ha sido la los acontecimientos de Libia es decir que Estados Unidos participó en el derrocamiento del presidente del entonces presidente de Libia Gaddafi pero Estados Unidos puso una serie de condiciones al hecho de que hubiera una una digamos que fuera parte de una decisión que se fuera se fuera originada en el de una decisión de consejo de seguridad y que después hubiera una participación internacional adecuada pero lo cierto es que que todo el proceso que llevó al derrocamiento de Gaddafi pero después lo cierto que la intervención internacional en Libia fue fracasó y esto terminó en en una situación de guerra civil y a una presencia del emirato islámico en Libia que todavía no está resuelta y precisamente en esta publicación y en otras declaraciones que el presidente Obama ha hecho últimamente él considera que que digamos este existe una 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 existen situaciones donde Estados Unidos no puede ser el que arregle los problemas es decir los problemas tienen que ser resultado de acciones últimas de varios países interesados y que Estados Unidos las experiencias en que ha llevado el fuerte de la de la acción no son convenientes para los Estados Unidos ahora pero los acontecimientos son en el Medio Oriente son muy difíciles de digamos de categorizar o de definir digamos a través de un proceso lineal por ejemplo lo cierto es que en septiembre Rusia aprovechó la falta es decir en su interés de mantener su presencia en Siria que tiene se retrotrae a las épocas de la guerra fría el presidente Putin decide una intervención militar envía más o menos entre helicópteros aviones 50 entre aviones y helicópteros una fuerza de 4.000 hombres en un momento en que la situación militar estaba muy muy complicada para el régimen de Al-Azhar se produce una intervención militar rusa en estos momentos el territorio de Siria está dividido prácticamente en cuatro zonas la zona que es la zona de control de Al-Azhar es el oeste del país y va del norte al sur pero no hasta llegar a la frontera con Israel ella es donde vive cerca del 60% de la población en la parte más rica de Siria después el norte está en parte ocupado por las fuerzas kurvas que se han ido extendiendo y han en gran parte de la frontera con Turquía después en el minato islámico controla el este del país aunque en los últimos días han tenido un retroceso porque el ejército sirio con el apoyo de la aviación musa fue capaz de recuperar Palmira que no solo es un sitio arqueológico importante sino también es una zona que tiene gas petróleo y demás es una zona geopolíticamente importante entonces con el apoyo al curso al azar que estaba en una situación muy delicada hay que pensar que hay acontecimientos militares que tienen lugar a 15 kilómetros de Damasco consiguió ir avanzar sobre los distintos grupos que pelean a gobierno porque en Siria hay tres conflictos hay el conflicto digamos del gobierno sirio contra los distintos movimientos que algunos son islamistas pero otros son moderados hay el conflicto de los kurdos para mantener su territorio después está el emirato islámico y otros movimientos islamistas importantes como es al-Nurma los justos intervienen cambia la situación militar en beneficio del ejército de al azar comienza una serie de negociaciones ya bien existido negociaciones en el marco de Naciones Unidas pero se crea un grupo de 17 países y tres organizaciones internacionales que empiezan a negociar una posible solución y acuerdan una cesación de hostilidades que comenzó el 27 de febrero de este año y van a tener lugar una serie de van a continuar estas negociaciones en los próximos días con la prisión a Naciones Unidas y apoyadas y apoyadas por una resolución de naciones del Consejo de Seguridad es decir hay un diálogo internacional es muy difícil la es decir el gran incógnita es que es que va a pasar es decir que va a pasar con los diálogos de al-Azart al-Azart en fines del año pasado prácticamente tenía una situación muy precaria hoy día no la tiene es decir uno puede pensar que lo más probable es que en Siria se produzca una división de facto de regiones del país donde al-Azart los al-Azart al-Azart digamos controlen una la parte oeste del país que los jurdos controlen un sector del norte con la frontera turca que haya grupos que son sunitas algunos moderados y otros islamistas que actualmente controlan zonas del país y también el sur de Siria y el problema es cómo terminar con el Emirato Islámico los Estados Unidos han promovido desde el año 64 desde 2014 un grupo de 64 o 65 países que actúan contra el Emirato Islámico pero esta es una acción que en sus orígenes fue fundamentalmente aérea que últimamente ha tomado un cariz de mayor fuerza lo que no fue en Siria en el territorio sirio los Estados Unidos han tenido una política que no fue demasiado exitosa de ajuiciar a grupos moderados que luchen contra el gobierno de Al-Azab y no ha sido fácil porque digamos la mayor parte de los grupos moderados son sunitas pero el Emirato Islámico también es sunita quiere decir que para los sunitas no hay una si bien los objetivos son distintos es decir los grupos moderados buscan la caída de la sal y el Emirato Islámico es un grupo terrorista que convirtió actos terribles que todos conocemos pero en el fondo hay entidades digamos un pensamiento digamos tribal y religioso que le da y es cierto que hace difícil para una potencia aclarar a quien le tiene que dar armamento y lo cierto es que Estados Unidos que trató de organizar fuerzas moderadas fracasó en ese intento que llevó a cabo sobre todo a través de la participación de la CIA ahora donde ha cambiado la situación y la presencia militar norteamericana se ve más últimamente es en Irak porque Estados Unidos ha digamos el objetivo norteamericano ha sido entrenar a restablecer al gobierno al ejército iraquí y hasta en este momento ha entrenado seis divisiones del ejército iraquí y el objetivo es tomar la ciudad de Mosul pero no es algo tan fácil de hacer porque es una ciudad de un millón y pico de habitantes es una ciudad sunita donde las tropas que tendrían que entrar y pacificar y organizar nuevamente de la ciudad tendrían que ser fundamentalmente sunitas ahora lo cierto es que en estos momentos se estima que Estados Unidos tiene digamos desplegados en Irak cerca de cinco mil hombres es decir ha ido en aumento que han tenido bajas en los soldados americanos es decir que precisamente si bien la política del presidente Obama ha sido de no intervenir militarmente lo cierto en los acontecimientos internacionales y sobre todo la peligrosidad del mirato islámico lo ha llevado a tener que tener una presencia militar más evidente sobre el terreno si bien esta tropa que en un principio estaban destinadas a solo instruir da la impresión que empiezan a estar combatiendo porque ya están digamos como que la lectura del New York Times no solo que han tenido bajas sino que están prácticamente actuando militarmente a su vez Estados Unidos ha tenido cierto éxito en una situación del país como Irak que es un país muy importante productor de petróleo significativo es empezar a balancear la situación de predominio de Irán sobre Irak precisamente a través de la presencia militar cada vez más evidente es decir que si uno hace un análisis de la evolución de los acontecimientos la política como decía del presidente Obama ha sido de no empezar un nuevo conflicto que Estados Unidos no se ve envuelto en esos acontecimientos lo cierto que en la práctica las acciones han ido se han ido modificando y eso es si bien la política del presidente Obama ha sido de restringir la presencia militar lo cierto que ha habido una serie de operaciones de vehículos como ustedes saben de no tripulados que han digamos han matado una serie de terroristas muy importantes a su vez la como ustedes saben Siria es vecino de Israel y la política israelí ha sido no intervenir en los acontecimientos en Siria salvo en los casos en los cuales haya una transferencia de elementos militares al Hezbollah lo cierto es que ha habido una serie de acciones israelíes que han precisamente impedido un mayor participación de bueno o refuerzo de la capacidad militar del Hezbollah que no solo como ustedes saben está desplegado en Alíban sino también en Siria otro gran acontecimiento donde se demuestra la digamos el enfrentamiento entre Arabia Segurita y Irán y Yemen en Siria Yemen tiene una larga historia de conflictos internos que ha tenido a lo largo de los años distintas características pero en determinado momento hay un grupo privado importante que son los UTIES los UTIES digamos apaleados de un sector de gobierno de un presidente de Yemen más contando con el apoyo de material de Irán avanzaron sobre el resto es decir contra el gobierno constituido de Yemen eso provocó una intervención militar el año pasado que comenzó el año pasado de Arabia Saudita Arabia Saudita tiene la hay que destacar que es el principio del año pasado un falleció el rey de Arabia Saudita fue elegido bueno fue elegido el digamos Talman que era en ese momento el príncipe de enero y se está produciendo en Arabia Saudita un cambio generacional muy importante porque la figura más relevante del nuevo reinado es un hijo del rey Salman que es ministro de defensa es el jefe de la casa real y tiene funciones equivalentes a un ministro de economía este digamos este así digamos nuevo en ese momento ministro de defensa fue el que impulsó las acciones de Arabia Saudita en Yemen lo cierto es que ustedes saben que Arabia Saudita y Estados Unidos tienen una vieja relación que se inició en el año 45 con un viaje que en la confidencia de Yalta hizo el presidente de Rupert y se se vistó con el rey Saud en ese momento y ahí comenzó una relación que tuvo una base digamos se basó en que la producción petrolera de Estados Unidos estaba en declinación y de Estados Unidos adquirió las posibilidades de establecer una relación que se basó en un apoyo financiero y militar a Arabia Saudita a cambio de tener cierta influencia en la producción y en el desopozo de la producción petrolífera de Arabia Saudita no es cierto que esa relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos ha tenido altibajo por ejemplo Arabia Saudita participó en dos de los grandes embargos petroleros que tuvieron lugar en el primero de ellos en el año 67 segundo en el año 73 fueron precisamente el gran personaje de su recontenimiento fue precisamente Arabia Saudita pero la relación tiene y después fue muy importante la participación de Estados Unidos cuando se produce la invasión de Irak a Kuwait y la presencia de tropas norteamericanas en el país fue lo que impidió una extensión de la ofensión militar iraquí sobre Arabia Saudita pero ha tenido altos y bajos y un gran problema que existe digamos para la percepción de Arabia Saudita y de y de otro país en la región fue precisamente el acuerdo nuclear que alcanzaron los miembros de Pesín como Alemania con Irán que le permite el desarrollo de su condicionado de su programa nuclear lo cierto es que Estados Unidos a a es decir la base del pensamiento de Estados Unidos ha sido que que era muy peligroso permitir la 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 prosecución de un este de un programa que tenía evidentemente un contenido militar entonces la idea del 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 programa del acuerdo fue pasar digamos Irán tenía estaba solo a meses de poder tener un artefacto nuclear explosivo como militar y en cambio fue transformar esa situación es decir en una a limitar una serie de capacidades nucleares iraní y obtener plazos que permitieran una acción internacional si existiera si existiera conocimiento internacional que Irán fuera capaz de llegar a poseer un arma nuclear ahora el punto complicado del acuerdo nuclear es que limita la capacidad nuclear de Irán por un tiempo por alrededor de 12 o 13 años pero no limita la actividad internacional regional de Irán entonces Irán está empeñado directamente en la guerra civil en Siria apoya desde luego al gobierno de Al-Azhar y el objetivo iraní es tener un control desde Irán que pasa por Irak que comprende el territorio de Siria y llega al Líbano esa es la extensión geográfica de la acción geopolítica de Irán y no se ha comprometido una serie es decir no se ha comprometido en no actuar en situaciones racionales por otro lado Rusia ha tenido la ha sido el presidente Putin ha sido actuado con decisión desde el mes de septiembre del año pasado como les explicaba y es un factor muy determinante en en la permanencia en el poder de Al-Azhar desde luego que esto es una situación que beneficia a a a a a a Irán porque precisamente si hay alguien interesado en la permanencia de Al-Azhar es Irán ahora no es tan clara que que el gobierno de Putin esté tan interesado o en determinadas circunstancias nos trataría de buscar una fórmula de compromiso que permitiera digamos superar una gama civil donde ya el número de muertos se acerca a medio millón donde hay cerca de diez millones de desfrazados y miles y miles de personas heridas con una crisis humanitaria que es la mayor desde la segunda guerra mundial ahora la situación regional es sumamente complicada porque hay un país como como es el caso de Turquía que ven estos acontecimientos del prima de su propia situación nacional Turquía que ha actuado militarmente contra los kurdos no solo en su propio territorio sino también contra kurdos que están en Irak y contra los kurdos sirios y le preocupa precisamente ese fortalecimiento de los kurdos como una entidad con poder sobre el territorio ahora no es cierto que pronto en Estados Unidos va a haber elecciones y bueno el hecho de un nuevo mandato presidencial sea democrático republicano puede implicar cambios en la situación o la actuación militar o regional de los Estados Unidos lo cierto es que la inactividad o la falta de expresión militar decidida o de una política decidida de Estados Unidos ha tenido consecuencias por un lado antes era permitido que otros países digamos aprovecharan esa no acción y el caso más evidente Rusia desde su intervención militar en Siria y el caso de Irán el que le ha permitido digamos desarrollar su presencia en la región y precisamente esta presencia iraní es vista con gran preocupación por Arabia Saudita y por otros grandes estados de la región como es el caso de Israel que ha desarrollado la serie de políticas y entendimientos con países árabes es decir que las características del Medio Oriente hoy día son de una extrema situación es decir no hay una situación en el mundo más complicada que hay una serie de actores regionales que van modificando sus posiciones de acuerdo a las situaciones militares que la actividad de varios estados de la región es intensa a través de apoyar a grupos en algunos casos grupos moderados en otros casos son directamente grupos islamistas y la Estados Unidos que es hoy día la gran potencia mundial bajo el presidente Obama se ha dirigido una política que se han ido adecuando a las situaciones existentes y donde el frente interno de Estados Unidos no es homogéneo pero es decir ha habido tendencia es decir hay grupos dentro de la administración norteafricana que han propiciado intervenciones más directas y otros grupos han sido más han preferido digamos fundamentar el pensamiento del presidente Obama que como les digo ha sido no intervencionista ahora esto tiene igual también en un momento en donde las situaciones de los países productores de petróleo se han modificado por la distinto valor que tiene el petróleo por ejemplo Arabia Saudita en estos momentos que tenía unas reservas internacionales de unos 700 mil millones de dólares ahora están reducidos a 600 mil y gasta 10 mil millones de reservas todos meses para mantener una situación que en este momento implica una intervención directamente en el Yemen pero también el apoyo a distintos grupos que pelean en Siria y a su vez mantiene la situación de Quinto a través de un apoyo financiero considerable ahora a su vez la el precio actual del petróleo tiene incidencia no solo para los países del Golfo tiene también incidencia para Irán Irán desde el abandonamiento de las sanciones ha aumentado su producción de petróleo diaria 300.000 pero no tiene la capacidad de expandir demasiado su producción petrolera debido a toda su industria petrolera suplir las consecuencias de de sanciones muy importantes y otra situación es la de Rusia que como ustedes saben la gran la economía rusa se basa fundamentalmente en la producción de petróleo entonces a su vez Estados Unidos que antes era dependiente de la producción mundial debido a la su producción a través de yacimientos no convencionales ha modificado su su situación petrolera y hoy día ha vuelto a ser un gran productor de petróleo y gas bueno con esto he querido tratar de sintetizar algunos aspectos que yo creo son interesantes en esta situación tan conflictiva y peligrosa y señalar que para la Argentina que tiene vínculos muy antiguos con la región seguir los acontecimientos en el Medio Oriente tiene una gran importancia por el hecho de que nosotros tenemos usted sabe la comunidad judía más importante de Latinoamérica y nos interesa la paz en la región por nuestra relación profunda con Israel y también nos interesa la situación en otros países de la región como son Tidia o el Líbano debido a que tenemos comunidades muy antigua que muchos orígenes tienen precisamente de los países árabes muchas gracias aplausos Gracias.